En Nacional se anunció el debut del delantero argentino de Ezequiel Mayolo. El goleador Ezequiel Mayolo está listo para convertirse en la fórmula de gol de Nacional. Su debut podría ser frente a los Diablos Rojos de Cali. Metido en lo que es el partido del fin de semana y ponernos a disposición del técnico. Reconoce que no está en su mejor nivel, pero sabe que es necesario sumar minutos en el ataque verde para ponerse a tono. Con un poquito de ganas se puede salir adelante y puede suplantar lo físico. Mayolo está convencido que muy pronto se le acabará el ayuno de gol a sus compañeros de ataque. No está una buena racha, pero eso cambia de un momento a otro, cambia con un gol. Del rival conoce lo suficiente para considerar el duelo entre Rojos y Verdes como uno de los clásicos más importantes en el fútbol colombiano. Es un equipo importante, un equipo que va a tratar de ser protagonista y que obviamente de local se va a hacer fuerte. El argentino Ezequiel Mayolo espera que su debut en el fútbol colombiano sea en el Pascual, para celebrar por primera vez en tierra cafetera y convertirse en un auténtico refuerzo verde. Aparece Mayolo, 23 minutos de este primer tiempo.